Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay, en este caso estamos en LOL de la mano de la mousecraft, de la mouse, la mouse, la mouse y les voy a contar que paso, yo esta partida ya la jugué, fue una partida espectacular estuvo muy bien, jugamos con el personaje Gragas pero tuvimos un pequeño problema, había empezado una jugadora AFK empezamos a dominar, dominamos bastante 4 jugadores el único problema este que estaba jugando, estaba jugando con Snyder y en un momento Snyder se tuvo que ir quedamos 3 contra 5 jugadores se empezó a volver bastante despareja la partida y terminamos perdiendo la partida la van a ver a continuación pero les digo que es una partida hasta el final interesante porque tuvimos altos y bajos de comienzo a fin cosa que no suele suceder en muchas partidas pero esta fue bastante interesante habíamos empezado perdiendo un poquitito al inicio de la partida y al final de la partida como ya les dije, no podíamos éramos 3 jugadores que no podíamos hacerle frente a los otros jugadores en un momento perdimos todos al mismo tiempo y nada, se convirtió en un desmadre así que nada chicos espero les guste mucho la partida de ser así dejen un buen like y nos vemos en la siguiente suscribanse si eres nuevo en el canal y compartan a todos tus amigos un besazo, un saludo y hasta la próxima eh no, dentro vídeo vale bueno chicos bienvenidos a otro capítulo de... bueno, capítulo no gameplay de League of Legends estamos con Snyder que no tiene en este momento ya vamos mid o top Snyder ahí está diciendo la Snyder vale vamos a mid porque ya al Brand lo van a reventar muy poquito hace falta somos una pareja bastante dispareja yo elegí a este personaje chicos antes que nada Snyder está con Tristana la de siempre sí, se lo reventaron al... se lo levantaron al que se hacía el local muy bien ah no, no, estoy aquí madre mía le hace una señal a Brand para que se retire a Brand le toca zoom, ¿no? a ser grande mía joder necesito un bravo joder joder lo mandamos para atrás, ¿eh, Nether, eh? ¿eh, Nether? va a estar un poco complicada la cosa eh, por cierto los que tienen mejor internet aquí es el PC ese que tenemos enfrente y creo que la Miss Fortune del otro equipo no está jugando esto, bueno creo que fue hablar demasiado estoy sin kostenl mi deero joder en Nether eee rrrrr si ves que tal guárdate un poco, ¿sabes? ώ SSS ¿ves? ese es ese zorrito que decía huy va, creo que no se si hable con ustedes, chicos me voy, Nether 해fle joder Toma Le duró, eh Vale, y vamos por el otro Snyder yo lo traigo, mátalo Vamos Snyder, tú puedes Corre tras él Bueno chicos, por cierto Se están dando El combate mundial de League of Legends Le hago un poquito de propaganda Si ven que mi skin en la parte de abajo O la skin de mi personaje en la parte de abajo Se vuelve azul Verde en realidad Es porque Estoy en micro con Snyder Desde el juego, cosa que no sabía que se podía hacer Lo aprendí hoy a la tarde Porque Parece ser que No estaba usando Skype con alguien Y estaba en un grupo y me escuchaba lo que decía Básicamente Improperios, muchos improperios Pero bueno, no pasa nada, es lo que tenemos Snyder ya se está Reventando la torre del Zodo Como un buen campeón Voy a tirar esto por acá Vale, y nos vamos para atrás Snyder Snyder Para atrás Si ves que tal Trata de vaquear un poco Ya está en nivel 4 el otro Se nos está complicando Se nos está complicando No te voy a decir Yo a lo contrario ¿Sabes? Vale Esta Miss Fortune No tiene por qué estar aquí Creo que el que viene es Snyder Se nos va a complicar un poquito ¿Sabes, Snyder? Creo Creo ¿Es Snyder? Vale Van a por ti los dos Snyder, vete para atrás Lo meto por aquí Ha muerto de un aliado Uy, me coloca Me coloco Lo dejé a nada de vida Snyder, ¿tú cómo va? Vale Sí, sí Me cago Yo también Nada La Miss Fortune quedó a nada de vida Y me voy a teletransportar Derecho A ver si la puedo agarrar Antes de Antes de De que se cure A ver No, ya va a la mitad ¿Cómo con no se cure esta chica? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué es Snyder? Vale Vale Pues Si quieres Hasta pintoresco ¿Sabes? Eh Sí, hay una FK Quedate tranquilo Que nuestra Tristana A ver Si, la Tristana nuestra No está haciendo nada Por cierto, chicos Les digo lo que dice Snyder Porque Si no Snyder atrás Atrás, atrás, atrás Snyder Ahí Muy bien Ahora sí No, no Ahora no Atrás Uff Estoy justito, eh Necesito un trago Bueno Le erré A la bomba A ver Espera un minutito Está fokkeando ¿Estás fokkeando? ¿Estás fokkeando? ¿Estás fokkeando? Toma 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 ¿De poder de habilidad? 18 No no me sirven ninguna de las habilidades que tengo ahora tengo uno de vida snether, te voy avisando la torre de ellos ya cae nos van a tirar ADC si si alguien nos va a tirar ADC vale vale, vamos a ver si podemos tirar esta torre y si no, si ves que tal, vamos para atrás bueno, una linda forma de tirarlos para atrás aquí estamos con nuestra propia batalla personal bueno 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 no se si llego ufff que justo macho snether tu tu estas mas del otro lado que de este eh, cacho el 10 ufff nada, era meterme en el medio de las balas o que me mate no me quedaba otra opción no me quedaba otra opción una vez si esta batalla la podemos tirar para atrás igual vaquearon los dos vaquearon los dos si, vaquearon los dos vale vamos que lo tiramos vamos que lo tiramos vamos que lo tiramos no importa, no importa que se siga, listo vamos a empezar la cuerda eh, seguimos o vaqueo vaqueo, 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 vaqueo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás estoy en ello me voy a los arbustos me voy a los arbustos que aqui se que puedo orinar tranquilo aqui van bien aqui mas o menos nether ufff, que justito eh que hace esto no, activas no activas no queremos ya demasiada cosa con lo que tengo vale, voy para allá, nether esperame con los ojos de brazos abiertos ah, ahi esta nosotros nos quedamos aqui tan lindo toma lo le re, enserio toma, ahi tiene va a tener que vaquear en nada toma nether vale vale joder eh, tu moriste nether? si hay veces que no hace falta ni preguntar detrás como ahora que si hace falta preeeeee ufff ufff ufff, 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 ufff ufff, ufff voy a esperarlos porque van a tener que venir voy a tratar de cargarme todos los minions eh, no estan conmigo eh, no estan conmigo snether eh si, hay uno conmigo que no sabia que estaba ufff, 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 ufff de cedar de seda de sotae de uwfrist de vida la cava única pero no les gana como maná listo O no Armadura, reducción de enfriamiento, maná ¡El enemigo es casi un dios! ¿Cómo van las cosas en Nether? Bueno, ya entendí Ya entendí, no es necesario que... Bueno, en realidad no van tan mal, está bastante parejito el tablero Hay uno que se llama... A ver, espera que lo encuentro El mayonesa y canabico Canabico, ¿sabes? Están muy al borde ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno menos! Me cachan y eso Fue llegar y matarla, no tuve otra opción Esquiva esto Vamos a ver Se acabó Creo que... Tengo una curación, te aviso No me agobies Por si estás muy apurado ¡Vale! ¡Se viene! ¡Uti! ¡Vale! 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 ¡Hay que llegar a esa torre como sea Nether! ¡Vale! ¡Voy! ¡Al medio! ¡Listo! ¡Al medio Nether! ¡Al medio Nether! Bueno... Fue... Si se quiere... Un poquito de gloria... No viene de mal No viene de más No viene de más Es que voy a desbloquear la cámara No quiero dar la vista a la cámara de tu campeón ¿Al Brand se lo van a cargar? Ah, no Mira, Puzzle Brand lo está jugando bastante bien ¿Vas a DC, no? Si, vas a DC Yo voy un minutito con el Brand Después cuando termine, ven pa'ca Vale, Brand se cargó a la Miss Fortune Estoy avisando al Brand para que haga back Porque si no... ¿Bajo? Bajo, bajo, bajo Nos encontramos en el medio Nether Listo Dale, dale 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 Uno menos Listo F Nos vamos Nether Listo Uff Que justo LOL No Racha sangrienta del enemigo Dale, dale Dale, dale Vale, voy a ayudar al otro Toma Listo Listo Uff Y si ves que tal Cuando entres, nos cargamos a la Miss Fortune, Snyder Que está con la torre Me cacho en 10 Ah No, si Como la matar Ah, si Atención Uff Van a ver Voy a la torreta, Snyder A ver si llegamos Vale Vale Vale, vale ¿Cuánto le queda a la torre? No le queda nada de la torreta Voy a... Listo Voy para atrás Joder Dale, Snyder Dale, dale, dale Flape Vete, vete para atrás Que hay tres ahí arriba No, no No, no Era prácticamente Era prácticamente Inevitable A ver que tengo para comprar Nada Todavía nada ¿Te necesitarán en qué nivel esta que tarda tanto para...? Nivel Top Vamos top Bueno, ahora cuando salga vamos los dos top Si, 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 si Listo Nada, la tengo de hija la Miss Fortune ¿Quieres ir top o sigamos acá? Vale ¿Eh? Yo te sigo, eh Me está persiguiendo allí, eh Ah, no, no, no Desvío, desvío Sigue para arriba Creo... Si, nos está persiguiendo Ve a los pastitos A ver si lo podemos agarrar No, no, no Está con el Brand A ver Por ahí sube, esperaste Si no vamos top Ahí está, ahí está Dale Dale Listo Arriba top Antes de que lleguen a la torre Listo Creo que... Torre despejada Arriba Arriba... La Miss Fortune está en el medio, eh Si, si, está en el medio Nos podemos cargar la torre si la hacemos bien Voy a la torre de abajo, ahora vengo Bueno, estaba en la torre de abajo Por... Por breves momentos, pero estuve ahí Por... Los campeones enemigos van Me voy a... A comprar esto Y si veo que tal, nada más Eh... Schneider... Te van a ir... Te van a ir ¡Van a ver! Voy para abajo Me cago en 10 Vale Si, si Voy para abajo Me está quedando muy solo Schneider Ve para atrás un momento Me cacho en 10 Vale No me agobies Vale Schneider Y nada, el otro lo persigue ¡No! ¡No! Cuando aparezca Schneider, dime a dónde vas ¡No! 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 Vale Vale, cuando aparezca voy en línea recta, ni me fijo Si, si, ya lo vi Lo voy a tratar de agarrar de atrás Voy con otro más, parece ser Bien, listo Ya estuve ahí Listo Toma Vamos a bailar toda la noche Tuvo que a nivel de 11, vale Eh, le dimos vuelta al marcador Snyder Toma Che, estas habilidades me están gustando, eh ¿Dónde están? Si, ven, mate Si, ven, mate Ah, vale Eh, vale Hay un problemita Es que me parece que se está ajustando mucho abajo Es que se está ajustando Creo Listo, listo Uh, no 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 no! No se si si, ahi esta, dale snether listo, no pasa nada, como no ha pasado nada en la ultima partida vale, ahi esta, uuh no para atrás, para atrás snether, atrás snether, me cago en... bueno bastante interesante si, si, ya se, ya se igual me preocupa que el pescadito ese chiquito ya no tienen torres, si, ya se que no tienen torres, pero me preocupa porque los van a agarrar todos juntos en su... van a ver ah, es que no van a salir de ahi y nosotros tenemos dragón no me agobies vale viste, los agarraban arriba si, si, los agarraban arriba si, nosotros mantengámonos aca porque hasta que los otros bajen tenemos llegada torre bueno, ahi bueno, ahi y toma y te la vas a tener que comer estoy en ello muy bien vale listo hay un boton del mouse que no me esta funcionando bien, terminamos con esta torre, la tiramos y nos vamos para abajo, snether, ¿tenes teletransporte? si, si, llegaron si, si, llegaron no llego, no llego, no llego, no llego si, bajamos, bajamos no llego no llego no llego no me puedo creer que nos senten entrando esa vez creo que lo agarro de contramano, eh creo que lo agarro de contramano, eh para que no se no nos vacio creo que agarro a los minions por atras ni minions hay ya top, no? si, top top, pero vamos, con ganas si, me parecio me cago en todo me cago en todo me cago en todo broma espere ostia me cago en todo me cago en todo me cago en todo me cago en todo lo matamos o si es otp? se trampa bueno, si es otp ADC, si, ya voy eh, si, si, si si no llegue yo no se si llego Es mid, mid No la veo Que pasa, que pasa, que pasa Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Eh No se Si, 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 si Ahora bajo Espera que si dejo estos acá dando vueltas Si, si Vos acompaña al Brand hasta arriba Yo ahora veo, me parece que la Kyle esta se va a quedar acá conmigo hasta Voy a ver si hago mid con esta que está acá Que se llama Kyle, 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 Kyle creo Me está pidiendo, si voy para allá Voy, 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 voy No me digan No me va a llegar No me va a llegar Ni haciendo jueguito Baja, 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 baja La Miss Fortune no se que hace de abajo Dijo que se la está jugando tanto Es una masacre Si, si, ya lo vi Y ADC, ¿no? Necesito un trago Vale, me voy a quedar protegiendo un rato el limitador hasta que reaparezca Igual no es nada, pero Uy, como va a costar esta partida Madre mía Se viene partidita de una hora, eh Voy con vos, Snyder Bajo 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 Ahí sí Listo De este que yo me voy a alejar No, no Ni me di cuenta que pasó Tiene 80% Activa Activa Apariencia espiritual Resistencia mágica Regeneración de vida básica Reducción de enfriamiento Pero hace cuánto te mataron Que no vi Es que justo estaba comprando Parpadeé y me lo perdí Y los dos que quedaron ahí dando vueltas Tienen que vackear Nada, se la están jugando Muy innecesariamente Voy con vos, Snyder Porque ahí en el medio No, no, no Vamos, Mid Se la cargó Se la cargó Y yo Mid Abajo Snyder Que se van a cargar Donde no se carguen Esta torre Necesito un trago Necesito un trago Que justito que pasó esa bala Che Más justito esta Listo Voy con vos, Snyder Eh, no me queda vida Pero voy con vos Está sin minions, eh Vale Voy para allá Si tienes vida Si tienes vida Joder ¿Dónde estás? Te mataron Joder Bueno Pues shi shi Que gordo el macho ¿Quién te mató? La Ashy ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? 14 segundos para que reaparezca yo, y tenes dos por esa línea Nash y el mago violeta que no sé dónde está Y el maestro allí arriba Vale, y la Miss Fortune está escondida entre los arbustos Está escondida en los arbustos de arriba tuyo ¿Qué te vas? ¿Sneider? ¿Sneider? Bueno, chicos creo que Sneider ¿Qué? ¿Qué pasó Sneider? Bueno, mira Nada, voy a hacer una jugarreta No sé qué, ah, te tenés que ir a comer o algo por el estilo, ¿no? Voy a quedarme aquí, las voy a dejar pasar Jijiji, jajaja Vale Ulti cuando llegue el Brand Nos vamos a demoler No se van a ni enterar, no van a salir de acá, mirá Toma, el Brand ya se cargó uno Y estoy a esto de cargarme No Toma Listo Sneider Si, posiblemente se haya ido a comer Sneider No, no sabía chicos, pero me imagino por lo que dije Vale Tomate esta Vale Vale, y voy al inhibidor de arriba chicos Nada, que posiblemente eso haya pasado con Sneider Y nada, hay que salvar el inhibidor de acá arriba Tomate la última Y... va, la torre que queda aquí arriba Y... nada, es entrarles por uno de los dos costados Reuniendo equipo El tema es que ya tenemos a dos personas FK Va a ser un poquito jodido Con dos personas FK ganar Pero lo voy a intentar Es... Va, lo vamos a intentar porque quedamos tres A ver, no es la mejor de las situaciones Pero me imagino que si vamos juntos Eh... Claro, yo sería que estar separado Que si vamos juntos Vale, están persiguiendo a mi compañera O a mi compañero No sé si voy a llegar No voy a llegar a rescatarlo Lo han reventado Me tengo que ir para atrás El Brand lo tengo atrás para proteger Pero no creo que pueda... Hacer mucho Vale Toma 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 el Brand Madre mía Brand Bueno No entendí que paso ¿Está muerto el Brand? Si Más que muerto Y arriba estamos sin problemas Y la Miss Fortune... Bueno En la que nos van a meter Bueno la que nos van a meter Bueno la que nos van a meter Bueno la que nos van a meter Tengo luego mayúcula encendido Vale La que nos van a meter La que nos van a meter Bueno Bueno Tenemos... Ah, no, 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 que estoy yendo para allá Me cae un 10 Me cae un 10 Uy, la Miss Fortune cayó Queda el Mago Violeta que se cargó Una torre Vale Vale El Inhibidor macho El Inhibidor macho Van a ver Tu Inhibidor Ha sido destruido Bueno 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 Esta no Esta 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 va a ser muy difícil Voy a ir a curar a mis compañeros Pero no creo No creo No creo Poder Se va a cargar El Con la otra torre Van a ver Lash esta subiendo Es que Nada Esto va a ser un juego de Repite y dimelo No puedo bajar Joder Tengo que ir para atrás Porque no me queda otra opción No tengo para comprar nada Se quedó quieto Tenemos A Dos detrás de las No hay forma No hay forma Física Bueno Pero fue una partida Excelente chicos No 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 hay forma No hay forma Tenemos dos jugadores FK No hay forma No hay forma forma de que podamos ganar, que a mi Fortin sigue dando un por saco bastante importante. Poshishi chicos, nada, muy buena partida, hasta la próxima.